Música 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 Hoy sé que lloraré, me duele el alma Y sé que te extrañaré, que me has faltado Me trataré de borrar de mi memoria Todo lo matito de nuestra historia Y hasta borré tu número de ceremonias Todo lo matito de mi memoria Música Música Y el saludo cordial allá para Carlos Calvisures Dice Isandra Lopes Y Erika Calvisures De parte de la familia Calvisures Todos están recuperando saludos Una vez más Música 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 Música